Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o la cuestión que usted esté viendo, ¿ya? Que yo no callo esa cuestión. Cabrón, ¿me confirman si se ve el directo, por favor? Sí. ¿En dónde? En el... En el... En el Discord. ¿El Discord entrando? Unirse a la misión. Ya. Y se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, señor. Para todos, el día de hoy, vamos a abrir 16 orbes. The War 2020. Y una cajita. The War no War. Así que vamos a empezar abriendo... Pero comparte con la cajita, mejor. Así que saquen... Bueno, ya. ¿Qué mierda más grande? Ojo, a ver, me puede haber salido algo mucho peor. Sí, eso es verdad. Como un War. Ya, aquí vamos. Dos primeras. Dos primeras. Dos primeras. No, esa huevos maricones. Al toque, diez. La concha de tu madre, marco. Mira. ¿Cuántas te salieron? Una. ¿Cuántas cosas te salieron? Uno, uno. Chúvalo entonces. Salió Rey Barba Blanca. Síndra Atlante. Leon Narche. Sinjejejej. Neko Maravilla Invernal. Esta es bonita. Sí, esa es bonita. Blitzcrank. Esta me gusta. Esta me encanta. Katarina Belleza Mortal. Como cuarta esquema sale. Katarina Juramento Funesto. La tengo. Bye. Nebusca Corazones. Creo que ya la tengo. Y Leona Solari de Hierro. Malala. Malala, güey. Vamos con... No, esa es que la va al final. No, no. Ah, no. La bolsa al final. La bolsa. Si la bolsa es lo más mal que no. Me salieron seis cosas. Jekarín Caballero Sangriento. ¿Qué es eso? Pizibir. La tengo. Es fea. ¿Qué? ¿Cuál es ese? Nada, es fea esto, güey. No, no. No, no. Voylo en Taller de Santa. Lo tengo. Y cerrarol. Y me salió esto. Ah. Namikoi. No me gusta. Fea también la. Anivia Casor de Noxum. Fea la güey. Malfaiglase al coche. Tu madre. No me salió ni una güey buena. Vamos por la bolsita. Bolsita, confío en ti. Espere, espere. Fice escuadrón omega. No, acá te da un fragmento skin de cada una. Sí. A ver. A ver, a ver qué digo. Y te da la esencia al final. No, si es que no te da una es legendaria. Ya, ve, ya. Está la épica. Ya, mure. Se larga el presente. Me fui abajo a dos remaderos. Me fui abajo a dos remaderos. Sí, de la reina de diamante. La normal, apura, tú. Esa es la del legado. Capitán Gazpla, ahí viene la legendaria. No, atrás salió mi. No, la tengo, colchito. No, qué asco. Ah, desencantar. ¿Quiere tan ser así ahora? Sí, por favor. Re-roll. 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 Mar-roll. Mar-roll. Se sale más fácil la mala hacer re-roll y las demás desencantarla. Qué mala, a ver. Esa. A ver, qué buena. No, esa es buena, Larry. Es bonita. La de Heechit es buena, aunque no la ocupí, bueno. La de Singer. A ver, cuál de las entiendes. Es que es una de las bonidades que tienen. Mira, mira, tenís dos Kata-i. Ah, verdad. Ah, pero son 270 esencia. Comenzó la partida, así que después de ver el video. Eh, Katarina. Esta es del Legado, yo. Ya, la Leona no me gusta. Este no me culea tampoco. Sugar. Eh, esta parece que es del Legado y no se puede comprar ahora, ¿eh? ¿Cuál? La de esta, un Sugar pesadilla. Eh, sí. Sí, no se puede. No, no, creo que no se puede. Mira, velo, Marco, si es que voy. Ya, estas tres. Ahí viene el roll. 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 Oh, Dios, 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 buena. Loool. ¿Qué te salió? Proyecto de Echo. Ah, igual, bueno. Tengo que pegar la foto. La wea buena. ¿Cuál este? Este no. Namicoin no me interesa. Este, igual, da mucha sensación. ¿Cuál? La que ya tenía. Sí. Sindra, reni, diamante. No me gusta. La de Vayne. Ya, es la de Vayne. Hacenmele suerte, ¿eh? ¿Eh? La concha de tu hermana, mirá. Loool, la wea buena. Loool. La diseñar de la sangre. Esa wea me salió como a cinco veces cuando salió esa wea de la espejita. La wea buena. Y, ¿qué más para rollear? Eh, el Gunplan. El, el Gnar. Aquí está wea. En fin, Cuadrón Omega. Mmm, ¿valdrá la pena eso? ¿Cuál? El Fizz va, es Cuadrón Omega. Eh, pero a este mejor le así re-roll, o sea, sacar esencia. Sí. Ya. ¿Cómo es la última? Ah, bueno. Cien de Ciencianaranja. Cien de Ciencianaranja y de Nacke. O un Elegente. Un Cien Hashtag. Aspecto Permanente. Meh. A ver. Ah, igual como... Tiene razón la saga Desencantar. La... la gata. Tengo dos gatas. El enano. Ya lo tengo. ¿Qué es esta wea? Esta es bonita. ¿Cuál es? El... Sin G... Hashtag. Sí. Sí, es una de las bonitas. Ya. El Chogat, yo sé que es como... Medio difícil de conseguir, así que... Permanente al todo, y que wea. No. No lo tengo. Listo. Eh, que man. Estoy usando... Ah, ya la tengo. Es encantado. Esta es de Malphine. Me gusta. No, no me gusta. El Singed no. El Rise podría ser. La Neko, pero igual no juego a Neko. Ya, la voy a dejar ahí luego. Ahora podría pescar las 10 gemas. No, ya, ahí no. Eso sería todo por hoy. Mira, ya salió un Benevolet Gift. Benevolet Gift.